Por supuesto que lo vamos a hablar aquí con Don Antero Flores Araos, que nos acompaña esta mañana en los estudios de Central de Noticias ATV para evaluar un poco el panorama político después de la votación de anoche. ¿Qué retos tiene Pedro Pablo Kuczynski? Porque una cosa, Don Antero, ¿cómo está usted? Muy buenos días y gracias por estar aquí. Una cosa es que no se haya aprobado la vacancia, pero otra cosa es que no deba ser investigado, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Son dos cosas totalmente diferentes. La investigación puede determinar si hay una cuestión delictiva en lo que se llama el antejuicio, en una denuncia constitucional, la acusación constitucional, que puede ser por infracción a la Constitución o por delito, en cuyo caso se le puede inhabilitar al presidente de la República y sacarlo por solamente los que está señalado en la Constitución y si fueran otros a esperar a que termine su mandato. Espero que nada de esto sea cierto. Conozco a Pedro Pablo, no creo que haya hecho ninguna ilicitud, simplemente ha sido muy descuidado y esto es un desorden de la patada. Que le ha costado y que lo ha tenido al borde del hilo durante todo el día de ayer. ¿Qué le parece el resultado de la votación? 78 a favor y no llegamos a los 87 que se requería. Mira, hablando las cosas claras, como siempre debe ser, tú tienes más votos por la vacancia que por la no vacancia. En consecuencia, no han logrado una tarjeta roja, pero han puesto una amarilla. ¿Y esto qué significa? Uno, una llamada de atención. Que la ha recibido bien Pedro Pablo Kuczynski, porque ha dicho, hoy día comienza una nueva era. Y lo esperamos, pues, porque hemos tenido un año y medio de anomia. Esperamos que se destraben las inversiones, que no se están destrabando, que se formalice la economía, que podamos tener una serie de desregulaciones por los excesos que tenemos y que la reconstrucción en el norte del país, oigan, se le ponga acelerador. Ha sido como un jalón de orejas, ¿verdad? Sin ninguna duda. ¿Qué Pedro Pablo Kuczynski debe considerar de que ese resultado no es porque lo apoyen, sino es para evitar cuáles mayores problemas para el país? Y eso quedó clarísimo en el debate. Muy claro. Yo, que soy franco, estaba por la no vacancia y lo he dicho expresamente. ¿Y le sorprende que hayan llegado solo a 78? Sí, me sorprende que Kenji haya hecho el trabajo del doctor Borea, hablando las cosas claras. Acá han habido dos escenarios, un escenario que todos hemos espectado a través de todas las redes, la televisión, las radios, etcétera, y otro que no hemos visto, pero que ha sido exitoso para Pedro Pablo. Han manejado la posibilidad del quiebre de la bancada fujimorista. Y esto tienen que haber sido conversaciones entre no sé quién de Pedro Pablo y sí sé quién del fujimorismo, que es Kenji. Entonces, el Kenji es el gran, este, ¿qué te puedo decir? Personaje de la votación, ¿no? Personaje de la votación. Y de la vacancia, creo yo. Personaje de los perdedores, este, el grupo de la señora Fujimori. Los propios de Fuerza Popular. Porque mire, don Antero, si estas nueve, bueno, no contemos a Kenji, ¿no? Porque él, de todas maneras, no iba a votar a favor. Pero si estos nueve parlamentarios de Fuerza Popular hubieran apoyado su grupo, la situación de Pedro Pablo Kuczynski hoy sería otra. Era cadáver. Más claro el agua. Hubieran ganado el otro grupo. Y estaríamos discutiendo quién va a asumir la presidencia porque se había dejado más o menos entrever que los dos vicepresidentes no querían quedarse y asumir la presidencia. Ahora, cuando tú tienes sangre en el ojo, puedes hacer barbaridades. Y lo sabemos, lo hemos visto. No de la historia reciente, de la historia del mundo. Ahora, lo que hay que esperar es que en la Comisión Lava Jato se investigue con objetividad y no con sangre en el ojo para hacer la represalia a Pedro Pablo por la pérdida de votación de ayer. Ojalá haya esa objetividad porque no se ha dicho, o por lo menos no se ha expresado con toda claridad, que todo lo que hemos vivido ayer, la angustia que se nos ha puesto al país, la posibilidad de este rompimiento ha sido porque una señora congresista salió a entregar documentos y hablar sobre una sesión y sobre lo que se ve en la Comisión Lava Jato que como en todas las comisiones investigadoras del Congreso es reservada y tiene su porqué y en consecuencia sin haber contrastado esa información se soltó este tema y que pudo haber terminado para el país muy mal.